La señora Elizabeth Rubio, vecina de la colonia Tierra y Libertad, exige a las autoridades se haga justicia en el caso de su hija, una menor de edad, que fue agredida sexualmente por su vecino. Yo quisiera decirle al gobernador que si me puede apoyar. ¿Por qué? Porque a un vecino le faltó el respeto a una de mis hijas, que es menor de edad, tiene 14 años, le enseñó sus partes y cada que mi hija pasaba le chinflaba o le decía ven, ven. De acuerdo a las declaraciones de la madre de la menor, este problema lleva ya más de seis meses sin resolverse, por lo que su hija no ha sido la única víctima. Fuimos y pusimos la demanda ahí al Ministerio Público y nos hicieron todo bien. De ahí nos pasaron al Centro de Justicia Regional, que está para allá de la salida de San Cayetano, pero ahí no están haciendo bien sus cosas. La primera audiencia que tuvimos, el señor se presentó y dijo que sí, que sí era cierto, que ella aceptó todo lo que le hizo a mi hija. Ahora falta que ese señor viola a mi hija, para que ahora sí lo metan a la cárcel. Los padres de la menor exigen a las autoridades emitir una orden de restricción contra el presunto agresor de 62 años de edad. Sin embargo, el proceso legal aún continúa. La única solución que le sugirieron en el Centro Regional de Justicia a Elizabeth fue enviar una carta al gobernador del estado para solicitar su apoyo en este caso. Que nos apoyen y nos ayuden y que se haga justicia, más que nada que se haga justicia conforme las leyes son, porque eso que dijo la licenciada Conchita de ahí del Centro Regional, de que no le podía hacer nada. La familia desesperada pide apoyo en este caso cuyo expediente se sigue de oficio con el número de archivo Terminación 6004, fracción 18. Alberto Cardona, Meganoticias.